Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos bien. Estamos de verano, hace mucho calor, pero es el tiempo. Tenemos que aguantar. Que ha pasado muchos años, ¿no? Sin colgar ningún vídeo nuevo, por tema de salud, por tema también de trabajo. Pero estoy poco a poco recuperando. Espero que estéis todos bien. Os echo muchísimo de menos. Y prometo más adelante grabar vídeos nuevos y poder compartirlas con vosotros. Espero que para disfrutar con vuestra familia, con la manera mejor que podemos, es cocinar y hacerlo con mucho amor y cariño. Para vuestra familia, para vuestros amigos. Adiós. Buen verano a todos. Adiós.